De república dominicana vivir en la celda Es una muestra más de que la vida da la vuelta Estuve en lo alto y ahora duermo tras las rejas De lo que estoy seguro es que la conciencia se eleva Con 35 años el amor toca mi puerta Me trajo un hijo que otro desafío representa Poco pa' repartir pero sintiendo con firmeza A veces en la cima y otras en la tierra suelta Una vez metido dentro se refleja en el afuera En la cúspide del éxito, en lo alto de la carrera Todos dicen ser tu amigo y aunque perfecto parezca En el pecho hay un vacío profundo que no se llena Por cada rata tengo dos victorias Los límites de tu lenguaje arcan los límites de tu mundo Tu nivel de conciencia es tu única realidad Por esto no has olvidado de malos hábitos Que nos han construido una manera de ser Para poder cambiar el mundo No tenemos que no existirlo Poder entregar a uno de nosotros Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco a tiempo se despeja esta arena 2027 nos espera con el león El que de corruptos se alimenta Despierta, donde juda te da la alerta Juntos hacemos diferencia Basta de escuchar a esta prensa y a los corruptos Toma paciencia ¡Viva la paciencia! ¡Viva la paciencia! ¡Viva la paciencia! Si se liberó la okete Como liberan esta fuerza Argentina es riqueza Por donde quiera que veas Esto no les he tomado la decisión Y es tratar de una vez y por todas Es el momento que te hagamos ojos Porque si hay una Argentina nueva Intinta, federal, tradicional Por eso no exista más que ese tránsito nacional Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco tiempo se le entrega hasta dejo El de 27 nos espera con el león El que de porno nos sentimenta Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco tiempo se le entrega hasta dejo El de 27 nos espera con el león El que de porno nos sentimenta Despierta, la libertad y la conciencia Es el amor siempre la esencia En pocos años te das cuenta que todos llevan a su presencia Y es lo primero para lograrlo afuera Tu alma es tu motor y la visión el faro que te muestra Las cicatrices son miradas de todas esas batallas Mi libertad se lleva puesta a corrupción y amenaza Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco tiempo se le entrega hasta dejo El de 27 nos espera con el león El que de porno nos sentimenta Despierta, la libertad y la conciencia Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco tiempo se le entrega hasta dejo El de 27 nos espera con el león El que de porno nos sentimenta Despierta, la libertad y la conciencia Es el amor siempre la esencia Es el amor siempre la esencia En pocos años te das cuenta que todos llevan a su presencia Despierta, este es el faro que nos muestra Que en poco tiempo se le entrega hasta dejo El de 27 nos espera con el león El que de porno nos sentimenta Despierta, donde juda te da la alienta